Buenas noches, aquí estamos, sin público, con Patricio Barton, pero saliendo en directo por AM750, y una enorme cadena de emisoras en todo el país, y aún en la República Oriental del Uruguay, con Radio El Espectador. Sí señor, buenas noches, hola amigos, y estaremos, sí, la semana que viene, jueves y viernes, ya recibiendo al público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Sí señor. En la matinée de jueves y viernes, allí los estaremos esperando. Hay que hablar de Cabernet, hablemos de Cabernet. Cabernet, usted sabe, todos están al tanto que es un quinteto vocal, fantástico. De prestigio internacional. Fantástico, y se va a presentar en Mar del Plata. Sí señora, en Mar del Plata, escuchó bien. Sí, si todavía usted no está en Mar del Plata, vaya, porque el día 24, que es el martes, va a estar Cabernet en el Teatriz, así se llama el lugar. Sí, sí. ¿Y dónde queda ese misterioso lugar? Lo diremos más adelante. En Diagonal, Puyredón. ¿A usted sabe? Yo soy el único que lo sé, pero no se lo voy a decir a nadie. Puyredón, Diagonal Puyredón, ¿no? 3338. Ah bueno, bastante fácil. Así usted puede llegar señora. Bueno, Cabernet entonces, el 24... Puede ir, puede ir, no hace falta que se lo diga, señora, usted puede ir con su esposo. Pero no clarice. Con su martes, sí. Con su... Pero no con los dos al mismo. No. O sola puede ir. O puede ir sola también incluso. Sola. ¿Sabés qué dice? Me tenés podrida, me voy a ver a Cabernet sola. Y voy sola. Sola. ¿Con quién va? Dice el tipo. Sola voy. Sola, ¿qué te importa? Bien. Así le contesto. Bueno, esa... Sí, porque su marido ya nos tiene podridos, señora. Bueno, pero... Y así que a usted también. No se empiece a pelear con la gente. A usted también, pero bueno. Escúcheme, nosotros vamos a estar en Mar del Plata y en Villa Gesell, en programas que se emitirán mañana, pasado y así. Sí. Y de los cuales no daremos mayores datos. No. No. Es así, ¿verdad? Porque, efectivamente, porque son... Que es como una... No digo programas privados, pero son unas visitas que hacemos. Las visitas. Muy, muy amistosas. Sí. A lugares que tienen que ver con amigos, sindicatos y ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Es el hotel del Suter. Del Suter. Eso. Bueno, vamos con los muchachos. Los que pueden entrar ahí son los del hotel. Si usted quiere colarse... Empuje. Empuje, voy a hacer pasar por portero o algo así. Sí. No sé cómo es. En verdad... Sistema de colado no lo conoce. Nos vamos de vacaciones y nos pagamos las vacaciones como así. Bueno, de ese modo. A fichas de circo. De cada cosa. Bueno, esta es toda la información que tengo para el día de hoy. Y en cuanto a la parte que prevé unas confesiones acerca de sus vivencias más secretas. Me titilan las luces en mi casa. ¿Cómo les titilan las luces? Tenga mucho cuidado, ¿eh? Vigo que si mi vida fuera una película... Sí. Esto sería del género del terror. Algo estaría por ocurrir cuando les titilan las luces. Claro. Cuando las luces se premian, apagan o bajan, es un indicio fehaciente de que algo malo está por suceder. El OVNI hace interferencia, me parece, cuando... Los OVNI me han dicho así. Cuando está por ahí. Y el demonio. ¿El demonio? El demonio también. El demonio produce frío, intermitencias eléctricas. Ah, mire usted. En el suministro. No, bueno, no sé si es el suministro. Y bajan la corriente. No, no sé por qué. Usted sabe... Solo saben el demonio y las clases dominan. No, no, señor, no es así. ¿Usted sabe, por ejemplo, qué central le suministra a usted en su hogar? Porque uno lo sabe. Uno prende la luz y dice... No, yo además perdí el rastro de las compañías de electricidad desde el tiempo de la Ítalo... Ah, claro. ...de la Kiá, de la... No cambió mucho, no cambió mucho. No, no cambió mucho, pero bueno. Porque hay... Los cables, por ejemplo, de mi casa no cambiaron mucho. Son los de la plancha, ¿no? Sí, sí, corriente continua tengo yo. No, señor. Si meto el dedo en el enchufe me quedo ahí pegado. Pero no, ¿usted sabe que tiene que hacer toda la instalación nueva? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y... ¿Por qué, señor? Le tenemos que romper todo. ¿En qué sentido me lo dice? En el sentido más... Algunas cosas ya me las han roto porque vinieron unos tipos que dijeron, somos de la luz. Sí, y le rompieron... Se metieron y me rompieron algunas cosas y dijeron, vamos a comer. Y no regresaron nunca más. Ah, y le dejaron... Y después me enteré que era muy común que a uno le rompan algo, digan que van a comer y no regresan nunca más. Sí. A mi hermano le pasó el raro de la luz. También tenía problemas con la corriente eléctrica y le sucedió algo parecido. Y bueno, pero tanto su hermana como usted tiene que tomar la precaución de preguntar... ¿Qué le van a romper? ¿Qué le van a romper? Primero, antes de dejarlo entrar, ¿qué me va a romper? Sí, y hasta dónde. Claro, porque... Porque a mí me han dicho, no, yo voy a romper de acá. Y después siguen más allá, más allá, más allá. Les da, como quien dice, la mano y se toman el codo, por poner estos dos ejemplos. Sí, señor, es así. Y eso en el caso de la electricidad. Peor es la plomería, que vio que el plomero juega un poco a adivinar dónde está la pérdida. Claro, y para ver dónde está el despierto, rompe. Vamos a probar. Yo voy a romper acá. Como quien busca petróleo al azar. Sí. Ahora bien, el plomero puede ser más peligroso que el electricista, pero la electricidad te puede fulminar. Vamos a decirlo de una vez. No lo queríamos decir. No, no, no. Incluso se hace presente en este momento el director de la radio, el señor Ali Berti. Y nos hace señas de que no alarmemos al público, porque le teme a una especie de estallido de pánico general. Bueno, pero esto... Con gente tirándose en paños menores por las ventanas del primer piso. No sé, esto de todos modos hay que decirlo, porque la gente tiene que tomar algún recaudo frente a... En general la gente sabe que la electricidad te puede fulminar. Es peligrosa, es peligrosa. ¿Saben quién? Las ancianas. No, todos saben. Las ancianas. ¿Qué? Usted no cree que hay una ideología de la ancianidad, que consiste en muchas cosas que no quisiera decir, y que además prevalece. Sí, es fuerte. No, porque hay una corriente conservadora y reaccionaria, que podremos llamar la del viejismo. El viejo chotismo, por decirlo de un modo más intenso. Esa es la corriente francesa, el viejo chotismo. Sí, pero sí, se expresa en todos los países eso, ¿no? Sí, sí, pero acá realmente con muchísima fuerza. Nos alegramos mucho por tantos ancianos, ¿no? Bueno, pero usted sabe que, por ejemplo, suma agua más cable de cobre, ¿qué pasa? No sé. Se electrifica, porque el agua le conduce electricidad, usted sabe todo eso. Ahora, ¿cuáles son los desperfectos eléctricos más peligrosos y frecuentes, doctor? Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El doctor Alessandro Volta se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay mucha gente que tiene cosas en corto. Entonces le dice, no, no sé qué pasa, que me salta los tapones y toda esta cuestión. Y le digo, bueno, hay algún corto, por algún lado está algo en corto. Y a veces hay paredes que quedan de este modo, en virtud de un cortocircuito, completamente electrificadas. Ah, esas son de las que dan patadas. Paredes que dan patadas. Eso sí, eso es bravo. Usted se apoya en una pared y la pared le da un puntapié, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Pero yo le pregunto a usted, y ya se lo pregunto como médico, ¿qué? Sí, ¿qué tal? Y nosotros somos, de algún modo, nosotros me refiero, tomo la voz humana. Sí. Nosotros humanos somos seres eléctricos. Sí. Tenemos carga eléctrica. Efectivamente, los músculos se mueven en virtud de impulsos eléctricos. Porque vio que usted de pronto toca a una persona y le da una... Disculpeme, discúlpeme. Y le da una patada. Una patada. Sí, a mí me pasó el otro día en el colectivo. Bueno, y es una descarga que le da... Una vez que descargo, ya está. Pero no sé de qué depende eso. Hay gente que tiene polo positivo y lo tiene negativo. Hay gente que tiene carga. Ajá. Yo, por ejemplo, discúlpeme que sea tan autorreferencial. Sí. Pero soy una persona que... Yo voy a un lugar y atraigo todas las alfileres. Ah, usted tiene un poder magnético. Algo así. No solo soy eléctrico, sino que también magnético. Y a veces me dicen, ¿qué magnetismo que tiene usted? Bueno, pero eso... Yo le digo, efectivamente, cuando voy a una casa, se me quedan pegadas todas las alfileres en los fondillos del pantalón. Pero se lo dicen como una metáfora. Ah, sí. Porque usted debe tener una personalidad arrolladora. Ah, sí. El otro día me llevé por delante a uno. Sí. No. No, esa es otra metáfora. Sí. Pero ¿cómo hago yo para pasar a la literalidad? Si todo lo que digo, finalmente es una metáfora. Es cada vez más difícil pasar a la literalidad. Y cuando uno pasa a la literalidad, a Liz y Jana, es interpretado metafóricamente. Sí. Es decir... Eso es lo malo. Uno dice, ay, estoy esperando, qué sé yo, sentirme bien. Sí. Ah, no, yo quiero volar, le dice uno. Sí, claro, te entiendo. Vos querés que tu imaginación... No, no, quiero subir... No, quiero volar, quiero levantarme en el aire. Eso quiero volar. ¿Me entendés? Volar. Bueno, no, no se puede. No, no se puede. Es así, no se puede volar ni tampoco... Es un mundo, curiosamente, muy terrenal, muy materialista y muy banal, y sin embargo muy metafóricamente. Sí. Y ser banalmente metafórico es lo peor que le puede pasar a un poeta. Sí, es muy lúdico eso. Es preferible ser objetivo científico y literal que ser metafórico pero mal. Sí. Además... Tus ojos son dos luceros. Es mucho peor que un accidente es la intersección de dos líneas causales independientes. Sí, ahora hay que... Lo segundo es mucho más poético que lo primero. Sí, y es entendido a veces poéticamente lo segundo. Sí, sí. Y lo primero es entendido de manera literal. Ese es otro problema. Ese es otro problema. De salud psiquiátrica. Bueno, pero estamos hablando de la luz, señor. Yo no sé de qué estamos hablando. ¿Cuánto tiempo me la va a tener cortada? No, mire, discúlpeme, pero por precaución yo tengo que cortar y perimetrar. ¿Qué quiere decir perimetrar, doctor? Trazar un perímetro de exclusión. Ah, pero yo me siento muy excluida cuando me trazan un perímetro de exclusión. Bueno, pero... ¿Usted es una señora? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Una vez que me excluyeron me convierto inmediatamente en una señora. Bueno, señora, pero yo para su tranquilidad, porque no, tampoco la quiero alarmar. Ah, no, porque una señora alarmada es capaz de producir cambios políticos tremendos. Bueno, entonces yo le digo, si usted no se mete en este... ¿Acá? No, no, en este perímetro que yo le voy a trazar. Y no va a correr peligro porque acá está la corriente cortada. Ahora, tiene que esperar a que venga la cuadrilla... Sí, pero el otro día... Y habilite. La otra vez que se cortó, yo soy la misma señora, pero bien puedo ser otra. Sí. La cuadrilla me dijo, venimos en media hora. Y no volvieron nunca más, como cuando me rompieron aquello que dije al principio. Bueno, pero es raro que no haya vuelto o no solucionaron, o solucionaron el problema. A veces solucionan el problema y no vuelven a decírtelo. ¿Por qué? Y no, porque lo solucionamos de allá. De allá, ¿no? ¿De allá donde es? ¿Del cielo? No, de donde es de la distribuidora. De topos uranos de la compañía del... ¿A usted qué le importa? De la compañía del... ¿Cómo que me importa? Nosotros se lo solucionamos igual. Yo soy la que le estoy pagando. Soy otra señora. Sí. Soy la que nosotros le pagamos el sueldo a ustedes. ¿Quién me va a pagar el sueldo? Sí, señora. El sueldo me lo paga la empresa eléctrica. Ah, bueno. Se me terminó el discurso político. Sí, bueno. Piensen un poco mejor y va a ver que le vuelva a salir. Bueno, ¿qué otra cosa es frecuente así? Usted como conocedor... La vida electrónica, la vida eléctrica... La vida eléctrica. ...de esta ciudad, ¿no? Hay un uso imprudente, porque la gente es imprudente. La gente es imprudente. La gente es una porquería. No, no, yo no digo eso. Ah, bueno. La gente es maravillosa. No, maravillosa no es de la gente. Bueno, no. Y lo que digo es que a veces uno por pereza, la pereza acunde... La pereza, y la pareza también, es la madre de todos los vicios. Bueno... Es la señora madre de todos los vicios. Bueno, la madre, no la señora madre. Es la madre de todos los vicios. Bueno, por pereza. Usted vio que la pereza acunde en la vida contemporánea. Ah, díganmelo a mí. Entonces, uno a vez de instalar distintos enchufes en la casa, pone un alargue con una zapatilla que tiene muchos enchufes, y empieza a poner doble, triple, enchufa una lámpara, como las cosas se enchufan cada vez más. Claro, pero la zapatilla no sería nada, porque está preparada. Hasta por ahí nomás. Esta sucesión indefinida de triples. Sí. Un triple, luego otro y otro. Y anexo y otro. Un cable de plancha. Eso es peligrosísimo. Eh, bueno, cuidado. Y hay algunos que le entran flojo, porque algunos que son, vio, que vienen de fabricación china. Claro. Los chinos a veces le hacen el agujero muy grande o muy chico. Claro. O te baila o no te... Claro. Entonces... Una de dos. Y ahí no le hacen contra. En general le hacen el agujero más grande. Sí, y te baila. Y le baila. Entonces usted con el dedo o empuja y le pone una cuña de algo. ¿Qué tiene a mano? ¿Un cenicero? Eh... Apoya. Tengo papel metálico. No, es peligro, es peligroso. Es peligroso. Nada, es metálico. Pero lo que tenga. Entonces, este... Le pone eso para que haga tope. Y eso es muy riesgoso. Y además hay gente que apaga desenchufando. Tira de los cables. Ah, tira de los cables. A veces mismo con el pie. Señor. Eso está absolutamente prohibido. Sí, tirar del cordón. Sobre todo si está lejos del enchufe. Hay gente que tira estando a 7 metros. Sí, claro. Bueno, y por eso tiene sentido. Si no... Sí, sí, tira así. Porque ganamos tiempo, viste. O sea, ese es el antecedente del control remoto. Es tirar del cable para desenchufarlo directamente. Sí, es que hay mucho... Hay mucho cable... Nos viene prometiendo la industria en general prescindir de cables. Y sin embargo cada vez hay más. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos desprendernos de los cables? No. Incluso el paisaje ciudadano está asolado cada vez más... Por muchedumbre de cables aéreos que cruzan las calles. A veces alturas muy bajas. De modo tal que cualquiera que viene caminando se puede ahorcar. Bueno, no sé si están bajos, los ponen los cables. Pero sí, suman uno y otro. Y además los cables que quedan inhabilitados los dejan colgados igual. Sí, quedan colgando. Hay cables pelados colgando. Soy un anciano que pasaba justo por ahí. Sí, ¿qué tal? Y voy a descargar toda mi indignación con ustedes. No puede ser. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, pero... Hay cables sueltos colgando que paso yo. Sí. Soy una persona que... No me describa cómo es usted. Cualquier persona. Soy una persona que tiene... Cualquier persona. ...mucho estudio. ¿Qué me importa de todo? Pero puede pasar cualquiera. Sí. Soy una persona que tiene un Mercedes-Benz, por ejemplo. ¿Pero qué me importa el Mercedes-Benz? Entonces exijo que me respeten. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Usted respeta a la gente por la marca del auto? Claro. O por el... O por el... Porque la marca del auto nos da un índice de sus ingresos. Bueno, mire... Entonces soy una persona de altos ingresos y no estoy dispuesto a permitir que un cable pelado que está colgando... Sí. ...venga a terminar con mi vida. Pero yo no le... Ahí está. Se lo dije. No, pero está bien. Diga lo que quiera. Porque soy un hombre grande ya, ¿eh? Pero sí, ya lo veo. Sin embargo, esto que tengo acá es un revólver. ¿Cómo me ves que me viene a amenazar? Sí. No, si no... ¿Un revólver para qué? ¿Para persuadir? Bueno, yo le digo, yo soy un empleado... O para intimidad. Para los tres usos. Bien. Yo soy un empleado y estos cables, que usted llama cable pelado, no tiene corriente. Son cables que quedaron fuera de servicio y no está en misa, Carlos, porque no es de la empresa para la que trabajo. Esto quedó de la vieja Segba. Claro, habría que perseguir a los antiguos dueños de la vieja Segba. Y bueno, vaya a buscarlo, vaya a buscarlo. Tenemos que hacer una especie de investigación histórica para demostrar que siempre la culpa lo tienen las personas del pasado. Bueno, entonces, en verdad de todos estos 18 cables que atraviesan su calle, están activos dos. Ah, ¿este? No, no sabemos cuáles son. Ah, esa es la suerte y verdad. No sabemos cuáles son. Yo quiero hacer una denuncia, soy el mismo anciano, pero peor. A mí me parece que se me están colgando. ¿Quién? No sé. ¿De dónde se le cuelga? Porque no puede ser que yo esté pagando la cuenta de luz que estoy pagando. ¿Cuánto paga ahora? Estoy pagando 700 pesos. Pero está bien, es más o menos una... Pero no, porque antes yo no pagaba semejante plata. Y a mí me parece que se me cuelgan personas poco escrupulosas y utilizan mi fluido... Eh, bueno. ...para alimentar sus bajos apetitos eléctricos. No, bueno, no. Artefacto puede ser que haya gente colgada en la luz como quien le describe. ¿Cómo puede ser? ¿Yo tengo que llamar a la policía para que venga a ver quién se me está colgando? No, primero tiene que erradicar la denuncia... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a erradicar una denuncia. Eh, bueno, en la empresa eléctrica de su jurisdicción. Ah, yo creí que en la comisaría. No, la comisaría no está para eso. La empresa... No, para la denuncia no está la comisaría. ¿Quién está? No, no, no para el... Canal 13. No para la energía eléctrica, señor. Nosotros podemos rastrear, porque tenemos una computadora... Ah, ¿sí? Que si usted tiene dispersión, le llamamos así, dispersión... Sí, soy un poco disperso. A veces paso de un tema y entonces así le dije a mi señora. No, escúcheme, estamos hablando de la dispersión eléctrica. Ah. Preste atención, porque si no, no podemos hacer el trámite. Bien. Ya no hay manera. Y nosotros vemos ahí dispersión. Usted, por el valor que me dice que abona, está dentro de los parámetros de una persona que tiene un Mercedes-Benz como usted. Ah, sí, sí. ¿Tiene un Mercedes-Benz? ¿Ya se lo dije? Sí, me lo dijo. Sí, sí. Tendría que estar pagando más. Eso para que sepa con quién está hablando. Sí, tendría que estar pagando más, me parece, que 700 pesos. Pero usted dice... ¿Por qué? Porque ahora se enteraron que tengo un Mercedes-Benz y ya me quieren sacar plata. No, bueno, no le digo eso. Así son todos los gobiernos, señor. Pero yo no soy del gobierno, señor. ¿Cómo que no? Yo soy un empleado de esta empresa eléctrica. O sea, lo que le digo es que... Usted me decía que antes pagaba menos, pero vio que hubo un ajuste de tarifa... No me diga. Sí, hubo un ajuste tarifario. Quizás usted se confundió por eso, pero es una... No, yo no me confundo, señor. Todos nos confundimos, señor. Somos todos hijos de Dios y todos vivimos y nos vamos al mismo lado. Vamos a conectar otra vez con Estudio Central. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar este informe, entonces, diciendo... Sí. ¿De qué era el informe? El peligro de la electricidad y cómo a cada momento hay accidentes que nos pueden dejar sin luz. Sí, es riesgoso. Hemos hablado en algún momento de los timbres que son peligrosos. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Quién es? Los timbres vio que muchas veces dan descarga eléctrica. Sí, en general. Sí, el de mi casa funcionaba así. O sea, no producía ningún sonido, pero sí le daba una descarga eléctrica al que venía a llamar. Y entonces el tipo gritaba y yo salía. Y ahí estaba. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? Parece que hay gente. Bueno, sí, los timbres, sí. ¿Y los de los colectivos? ¿Los timbres de los colectivos? ¡Uy, eso! Ahora no tanto porque son de plástico. Por eso yo siempre digo, en la esquina... No, no le paran, ahora más. ¿Cómo? En la esquina... No, señor. No, no... No, hombre, que no me vas a parar, sin vergüenza. ¿Qué querés de toque el timbre? No, señor. ¿Qué es eso? El nuevo colectivero, usted le dice... Hay dos palabras que ya no reconoce. Esquina y parada. Si usted le dice parada, tampoco... Pero parada no tiene... Usted... Yo nunca dije parada. Yo te decía parada. ¿Está loco usted? No, ¿cómo le dijo parada nunca? Usted solo decía parada. No, te decía parada... Esquina. ¿Qué le iba a decir? ¿Parada qué? ¿Qué? No. ¿Podría seguirle la conversación? No, señor, 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 le dice... ¿Parada? ¿A dónde? No. Porque en la esquina... Después dejaron de haber paradas en las esquinas, todas las esquinas. Nunca hubieron paradas en las esquinas. La esquina es una condensión. ¿Cómo va a parar la esquina? Pero uno le dice parada... Sí, se dice así. Usted está loco. Toda una generación que dijo parada. Ahora no dice más parada ni esquina. ¿Qué se dice? No, no se habla. Se toca un timbre, que ahora es de plástico. ¿Y para insistir cuando el tipo no te escucha? ¿Cómo sabe que no escuchó? Porque no me paró. Ah, bueno, sigue. ¡Alejé, dale, grito! No escuchás el timbre, melón. No es para jugar el timbre, ¿eh? ¿Cómo? Es para que usted me pare, pero no me para. No es para jugar, ¿eh? No, lo peor es que ahora hay timbres... A mí me pone nervioso el timbre silencioso del colectivero. Ah, que se le prende una luz. Se le prende una luz, pero uno no la ve. Que suene. Uno no la ve. A mí me gusta que suene. O el colectivo está lleno, usted no la ve. Ahora, también hay pasajeros que tocan el timbre como quien toca el timbre de las casas y sale corriendo. Sí. Sí. O hay otro. Tocan y no bajan y se hacen los giles. Sí, porque se equivocaron. Se equivocó y tocó a alguien. A mí me gustaba hacer ese chico. No es para jugar el timbre. Ya le dije, no es para jugar. Bueno, señores, bien que se ha dormido. Está trabajando. Valer Moruján, ¿qué quiere que haga? Estamos trabajando. Ahora que con la proliferación de los metrobuses... Sí, claro, sí. Todo va a ser metrobús, menos mal, ¿eh? Sí, todo es metrobús. Vio que ahora las paradas tienen nombre. Sí, sí. Entonces usted dice Quesada. Sí. Y bueno, la parada es Quesada. Igual nadie dice Quesada... No, porque por ahí se levanta alguno. Dice, ¿qué? Claro, sí, sí. No, siempre toca el timbre. No se dice nada. Toca el timbre. Toca el timbre, pero como también ahora hay muchos problemas. Los colectivos tienen algunos tres puertas. Ah, y vos no sabés por dónde bajar. No, o le tocan tres a la vez, porque uno no se hace responsable de lo que toca. ¿Y se abren las tres o se abre la que toca? Se abren las tres. Oh. Pero por ahí le suena tres veces al tipo. Y no se le suben por atrás los que suben y se cuelan. Si está lleno el colectivo. Claro, no se paga más. Y si no, se puede subir por adelante. Claro. Además, todos tienen que pasar la tarjeta azul. ¿Cuándo no se puede ir por adelante? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Sí. Avanti por atrás. Y cada vez más, le digo, ¿eh? Sí, sí. Porque como se acumula... El día de mañana no sé dónde vamos a parar. Soy el mismo viejo... Vas a salir una vez, usted. Porque dejó el Mercedes mal estacionado. Ahí no se puede estacionar. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, que son los que tienen la última palabra, señor. Y fíjese, acá hay algunos mensajes que llegaron al Facebook. Sí. La venganza será terrible. Sitio oficial. Esto ya lo leí como veinte veces. ¿En serio? Sí. Meren y Castro dice... Este no. En Flores hay una plaza del Ángel Gris. La pobre está pintadita, pero sin identidad. Pocas personas saben que se llama así, etcétera, etcétera. Y tengo un proyecto muy lindo para trabajar en ella. Es una muy linda plaza. Está muy bien conservada. Y tengo un proyecto muy lindo para trabajar en ella, pero incluye algunos textos del libro. Necesitaría comunicarme con el señor Alejandro Dolina para ver si mi sueño es posible. No. Comuníquese con la municipalidad, con la RETA. Claro, porque si cada uno va a ir a escribir las cosas que quiere... No, para ir a comunicarse con el general San Martín. ¿Se le ocurre algo en Plaza San Martín? Menos mal que esta es una plaza humilde, pero... Vamos a andarme con todas las cosas... Claro, es un libro. Tiene que llamar a la municipalidad. Los textos lo va a encontrar ahí en los libros. Ya está, qué sé yo. Pero cada uno vio cómo es la autogestión. Uno va y hacia la plaza... Sí, señor. Ahora que está en eso... La plaza se llama así, además, por los vecinos. No vaya a creer que fue una idea de la RETA. No, eso es anterior, además. No, claro. Sí, claro. Estaba el ingeniero Macri, efectivamente. Sí, sí. Bueno, muy bien. Igual no fue una iniciativa del ingeniero. Bien. Bueno, qué sé yo. Qué me importa, pues de todo. Gus Ronco dice... Lamento no poder escucharnos... Porque no hay repetidor en Rosario. Dice, pero lo escuchaba por Internet... Y el vecino tuvo el mal gusto de ponerle clave al Wi-Fi. O sea, no tiene más... No se puede colgar de la clave del... Del viejo de... Del de al lado. Del de al lado. Bueno. Son como el sol. Aunque no los escucho, sé que están ahí. Eh, no confíes tanto. Bueno. Y así. Manda saludos, todo. Dice... Pablo Amor. Dolina, abandone su sección, péguele al vegetariano. ¿Eh? ¿Qué es esto? Dice... Aunque a ustedes les cuesta creerlo todo con mayúsculas, ¿eh? Uno lo es por convicción. Si es vegetariano, por convicción. A mí no me cuesta creerlo. Además, no demanda el esfuerzo de renunciar a nada. Todo lo contrario. Bueno. A uno le genera realmente repulsión, rechazo, no sé, que, que, no sé qué. No, a nosotros no nos importa eso. Si usted supiera... Sí, si supiera que usted es casi vegetariano, pero no por convicción, por no sé qué. Porque sí, porque sí, yo casi no como carne. Sí, por gusto. Es así. Pero no, no imagine... No hay una campaña. Suspiraciones, la verdad. Es mucho peor que eso. No es que estemos en contra de los vegetarianos. No nos importan un bledo. Es que no, hacer una doctrina de cada cosa está difícil. Así no podemos vivir. No, no, no. Cada cosa. No, mira, tengo tantas cosas para entristecerme, lamentarme, etcétera. Ponerme en contra de los vegetarianos. No, por aquí. Bueno, Paula Alejandra dice acá en el Facebook, dice, la aplicación de las 7.50 no lo puedo escuchar, soy una ama de casa desesperada. Hay otras aplicaciones, yo insisto, si no entiende esto, pídale a alguien. ¿De qué habla? De los celulares, de las aplicaciones para escuchar la radio en el celular. Sí, claro. Y hablar por teléfono con el aparato de radio. Es difícil hablar por teléfono. Claro. Pero escuchar radio en los celulares es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Hasta un niño puede hacerlo. Sí, puede ser. Busque en Play Store, hay muchas aplicaciones. Dice acá, usted recomendó a alguien cuyo nombre se ha borrado, lamentablemente, pero no se ha borrado el mensaje. Aquí está, Pablo de Santa Rosa, La Pampa. Dice, usted recomendó hace un tiempo La Piedra Lunar de Wilkie Collins, lo leí y es excelente. La Dama de Blanco, el mismo autor, me pareció mejor aún. Usted sabe, yo he leído La Dama de Blanco y no me la acuerdo en absoluto, mientras que casi no puedo olvidar aquel Vetteres, aquel mayordomo que recomendaba calurosamente la lectura de Robinson Crusoe y la solución de cualquier problema merced a la consulta de ese libro. Todo era porque Collins en realidad odiaba a Daniel Defoe, ¿no? Yo recuerdo mucho La Piedra Lunar, que es una novela larguísima. Algunos dicen que es la primera novela policial y poquísimo La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. Dale. Agatha Lázari dice, si pueden, uno de estos días, canten desde el alma o nada. Mejor nada. Mejor nada. Sí. Gabriela Maceira me hace una propuesta amorosa. Quiero amarte aunque sea una vez, qué sé yo, sin tiempo ni espacio. Va a ser disaburridísimo amar sin tiempo ni espacio. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No tenemos nada. Sin tiempo ni espacio no hay nada. Todavía no sabemos otra cosa. Bueno. ¿Cuándo en Uruguay, dice Fabián Hernández, no paramos de ir al Uruguay? Claro. No paramos. ¿Cuándo dejan de ir al Uruguay? Claro, esa es la pregunta. Gus Ronco dice, lamenta mucho no poder escucharlos más, ya que en Rosario no hay repetidoras. Bueno, pero hay muchas maneras. Ese es el mismo que escribió. Ah, no, es el mismo. Es el mismo tipo de recién. Es el mismo. Bueno, señor, ya se lo pasamos el mensaje. Sí. Escribió de nuevo. La gente pone, o escribe muchas veces, o a nosotros nos imprimen las cosas más. Sí, más de una vez para que... Puede ser cualquiera de las dos. Bueno. Me agrada el programa. ¿El agrado? Esto está muy bien. El agrado es una adicción menor, ¿no? Es un gusto... Lo dije mal. Es un gusto pequeño. Distante. No muy intenso. No muy intenso. Hasta podría ser una... Usted me agrada, señora. Hasta podría ser una ironía, ¿eh? Sí, sí. Del asco. Sí, sí. ¿Sierve? Me agrada... No crea que no nos dimos cuenta, señor mío. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo disfruto con una cerveza. Bueno, hay muchos mensajes, perdón. Un tema de hondo contenido humano, amigos. Pau.